Este siludero es de mantenimiento a la estación de unidad deportiva, que es para los alimentadores, pero que también está lo del cable aéreo del siludero. Mantenimiento y la comunidad se está quejando de que, porque estos contratistas que trabajan con el Estado, dejan escombros en la vía, como esos que están allá. Escombros en la vía y nadie dice nada. Esto era una pileta, que le han echado aquí a Balastro, el siludero de Siludero, y la veoría ciudadana en el mantenimiento a la estación del cable aéreo del siludero de Caño de la Lera. Siludero de Siludero de Siludero de Cali, la veoría ciudadana de Santiago de Cali, y la veoría de la Comuna Mororía. Escombros en la vía de estos contratistas, ustedes lo pueden ver allí. Y así van estas obras de esta estación. Así lo voy a decir en una semana para el mundo.